El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante pone en marcha la hoja de ruta anticipada por el alcalde Luis Barcalá el pasado mes de julio con el lanzamiento de una propuesta de reorganización de la estructura orgánica municipal que recupera la figura de los directores generales prevista en la ley de régimen de bases local para grandes municipios y que ya aplican ciudades como Sevilla, Córdoba, Málaga o Valencia. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante plantea incorporar expertos en determinadas materias para profesionalizar la gestión municipal. Parte de la polémica ha surgido por los altos sueldos que se proponen para estas personas. Algunas de ellas, los perfiles más altos, llegarían a cobrar más de 80.000 euros al año casi como el alcalde de Alicante, Luis Barcalá. Sí, pues yo veo que es algo innecesario porque serán personas que tendrán un buen sueldo ya y que habiendo tantas necesidades pues emplearlo en eso me parece una barbaridad. Muy mal, porque no sé yo si harán falta unos cargos de tal cantidad de dinero, ¿no? O sea que de momento no me parece bien. No sabía nada, ¿eh? Pero si era así, me parece una barbaridad. En elecciones siempre dicen, vamos a ir quitando. Cada vez habrá menos cargos, menos no sé cuánto. Y al final luego viene a resultar así. El Partido Popular ha sacado adelante la propuesta con la abstención de Vox y la negativa del bloque de la izquierda en la oposición. Se crean dos áreas de coordinación general y diez direcciones generales específicas para cada ámbito relacionado con la gestión municipal. La idea es aportar una visión profesionalizada de la gestión al margen de la política y del trabajo del día a día de los funcionarios municipales. Yo creo que es el paso que nos tocaba dar. Necesitamos un nivel directivo que esté por encima del funcionario, pero también por debajo del nivel político. Y la mejor forma de hacerlo entendemos que es esa. Se prevé que la cobertura del conjunto de las plazas suponga un coste anual bruto de 1,4 millones de euros en retribuciones. Cada uno de estos directores generales percibirá un salario bruto anual de entre 75.000 y 82.000 euros, más que los concejales y casi el mismo sueldo que el alcalde. El portavoz del equipo de gobierno insiste en que esta partida no se considera un gasto, sino una inversión, por lo que representa para la mejora de la gestión municipal. Vamos a dejarnos de tonterías y asumiremos el coste que haya que hacer, porque aquí hemos asumido el coste que ha habido que hacer, cuando ha habido que hacer obras y cuando se ha hecho esto. Pero creemos que es lo mejor para la ciudad y como estamos convencidos lo llevamos adelante. La propuesta ya ha recabado las primeras reacciones políticas. La portavoz municipal del PSOE, Ana Barceló, ha valorado que con esta pretensión el alcalde ha hecho una enmienda a la totalidad de su propio equipo de gobierno. Ha hecho una enmienda a la totalidad de su propio equipo de gobierno, no a la urgencia del punto y por supuesto votamos en contra de esos sueldos que se establecen en la nueva tabla retributiva para esos directores y para esos coordinadores que van a ganar más el coordinador es más que el propio alcalde. No estamos de acuerdo, ni en las formas ni en el fondo. El equipo de gobierno de Alicante justifica la urgencia con la que se está tramitando este asunto en que quieren que estas personas con perfiles profesionales se incorporen a la gestión municipal cuanto antes. El portavoz Manuel Villar ha adelantado que si es posible, antes de fin de año ya habrá incorporaciones de expertos que manejen las riendas de determinados departamentos en el Ayuntamiento de Alicante.